hola muy buenas locos de youtube bienvenidos al canal de los hermanos y aquí estamos hoy con un unboxing de edición de estas que nosotros nos personalizamos una versión un poco personalizada os cuento la historia el otro día fue de san pedro felicidades a todos los pedros a todos los pablos mi hijo mi nuevo hijo que nacerá muy pronto se va a llamar pablo o sea que felicidades felicidad absoluta pues nada cuando llegué a trabajar fue entre mi mujer y mi hermano me tenían planeado aquí sorpresilla una sorpresa acá yo ya dije a qué mierda de santo quemado de trabajar y fue llegar a casa y estaban los dos pajarillos que habían hecho aquí una edición coleccionista muy personalizada nada más y nada menos que de un juego que la verdad sea dicho yo jugué a arduin 1 pero no es un juego que yo digo me lo compraré cuando baje el precio vale digo hostia pero era una futura adquisición así que por la que yo para los suter hermano este juego pero bueno pero súper ilusionado y aparte me pilló entre mi mujer y mi hermano también hay que decir que el juego ha bajado de precio o sea que también este vídeo lo podéis tomar a parte de un boxe como recomendación de me lo que porque joda 45 euros la tienda de la edición ua que vale que es una edición especial y exclusiva de el que contiene hermano por la edición lugar que mostréis viendo en el vídeo pues contiene el juego como no el manual de la ua hace de la ua los parches también que mola y el póster aparte de la caja de cartón y dentro de la caja con el juego normal y corriente porque decir de este juego lo que he estado leyendo los comentarios y vídeos de colegas míos sobre todo de mosfet y de bonoma este juego que está hecho por los chicos de bethesda que quien no lo conozca son la gente que ha hecho juegos de la talla como disonores follow the scroll with ae ya no sí ya el juego en sí es una pasada de nacho romero yo romero de ese tío muy 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 bueno el director de cine de zombies george a romero no sé si será hijo o algo pero vamos a ver se ha involucrado muy bien me han dicho que el modo en modo campaña es una auténtica locura lo bueno de este modo de campaña siempre se ha conocido por ser uno de los úteres multijugador que más ha jugado siempre la historia los primeros juegos que se recuerda muy muy bien que era lo único que predominaba en aquella época ya lo han querido volver a sacar por para la generación para precios 4 guarda la ciencia de retros tío guarda más hay un easter egg en el propio juego al final de la campaña que te metes en uno de los juegos retro que era pixel pixel a todos viserados y muy bien pero bueno como conocéis hay una edición de este juego la de que contiene la figura de revenant vale el picharraco este con los dos misiles arriba que se ilumina por abajo es muy muy chula pero hermano se nos ha escapado el presupuesto en la crisis o sea se ha ido en la tierra del euro y nos ha afectado a todo el mundo se nos iba el presupuesto y dijimos pues vimos esto vale que es un funko pop una de las figuras de la serie funko vale del ciberdemo como sabéis no es un funko normal es un funko giant o sea es un gigante es más grande de lo normal también vale un poquito más pero la figura en sí la verdad que como estaréis viendo mola un montón y la verdad que junto al juego hace una combinación perfecta pues a ver últimamente por nos ha dado por los funko estamos ahí con una pequeña colección muy pronto la veré ya sabéis que hace tiempo hicimos un vídeo donde se ha dado y yo creo que la tropa dos o tres vídeos hermano de aumentando la calencia de funko porque tenemos unos cuantos y la verdad que yo os recomiendo que no os piqué a comprarlo porque esto es una droga que te quedas con ganas de comprarte pero como hay de todo ya sabéis chicos pues yo contentísimo de un agregado de santo estoy en modo campaña dicen que es una auténtica es un frenesito de rato matando desmembrando bichos sangre o sea una auténtica pasada si es uno parar hay misiones que termina hasta cardiaco porque no es barato y venga a desmembrar miembro yo me compro un desfibrillador de esos por si me da un pulso yuyo ahí jugando madre mía este juegazo madre mía bueno chicos pues ya está pues muchas gracias por confiar en nosotros como siempre digo dale a like si te ha gustado el vídeo y nada nos vemos muy pronto aquí en el canal de los humanos consolas chiquetetes míos hasta luego chicos ya sabéis que calor que hace tío yo estoy en unos coterones yo no sé si en la cámara se estarán viendo pero estos coterones no sé si estás dando un chino